Y le damos la bienvenida a Carlos Domínguez, abogado que nos acompaña esta parte del día. Ya es tarde ya, ¿qué hora es? La una, una de la tarde con siete minutos. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido. Bien, más adelante vamos a estar contando, ¿cierto? Todavía no vamos a contar. ¿Las novedades? No, ya hay que contar, no. Hay que contar. Hoy Carlos Domínguez se nos va, se nos va próximamente. ¿Cuánto nos queda? Viajo el 4 de julio. ¿Te va justo para el aniversario de Estados Unidos? Así es. Él se va a Estados Unidos por un año, una beca, ¿cierto? Una beca de la Universidad de Syracuse. La Universidad de Syracuse es la universidad en la que estudió el presidente Joe Biden. Mirá. Y me becaron. ¿Y le declaras demócrata también? Estados Unidos con Biden, por supuesto. Obvio. Admiro a Joe Biden que superó su tartabueza. Mirá. Era tartamudo. Oye. Derecho ahí en Syracuse. Oye, bueno, van a ser las últimas semanas que vamos a estar contigo y aprovechémosla. Aprovechémosla conversando precisamente sobre temas contingentes, situaciones que se han presentado. Temprano en la mañana estuvimos hablando sobre la crisis, ¿cierto? Un segmento sanitario al día de hoy que se vive producto de las infecciones respiratorias que tienen complicado. Un segmento bien específico que es el más complicado que son los niños y las niñas. Y más complicado porque han habido muertes, ¿cierto?, de precisamente niños. Decisiones políticas. Aquí es bien importante lo que decide quien está gobernando porque en definitiva es el que le pone la firma al cheque para poder invertir en lo que se necesita para esa contingencia. ¿Cómo han estado de acuerdo, como tú has visto las decisiones políticas al día de hoy en nuestro país para enfrentar esta nueva crisis sanitaria? Bueno, lo primero es enviar las condolencias a todas las familias que han perdido a sus niños, que es lo más terrible que con padres les puede suceder. Todos los años hay enfermedades respiratorias que provocan la muerte de niños. Eso no podemos culpar al gobierno de que el niño haya muerto. Todos los años ocurra lamentablemente lo mismo, o sea, es parte de la vida. Pero lo que sí ha sido algo llamativo y dramático de este gobierno es la indolencia que ha demostrado respecto al manejo de esta crisis de enfermedades respiratorias. La biopirosis esencial. Todo es que en un comienzo esta niñita que estaba en Valparaíso no fue trasladada a una clínica privada. ¿Te acuerdas que decían que no había cama en clínicas privadas y que estaban esperando un traslado a Arica? Y en todas esas horas esta pobre niñita no recibió ningún tipo de tratamiento, estaba bubita y finalmente murió. Luego la ministra de salud dio una declaración que le hubiese dado un ministro de Piñera, le hubiesen colgado en la plaza, porque dijo algo así como, pero igual se iba a morir. Un doctor es que era algo muy fuerte, una indolencia tremenda. Y después apareció que en realidad ellos no se habían comunicado con ninguna clínica privada de Santiago. Entonces ahí es una mentira, ahí es una mentira. Entonces los pillan en una mentira y luego para sacarse esa mentira, cuando son pillados, dicen no, es que nos llamamos a alguna clínica privada, a la clínica de las cóndras, a la alemana, que se yo, porque la Contraloría lo ha prohibido. Y luego la Contraloría emite un comunicado diciendo que jamás lo han prohibido. Entonces mienten, los pillan, vuelven a mentir, vuelven a ser pillados, y es mentira, tras mentira, tras mentira, estando la vida de tantos niños en juego. Entonces lo que a estos niños se les está quitando es la oportunidad de recibir un tratamiento que quizás les habría salvado la vida. No estoy diciendo que la muerte, o sea, jurídicamente hablando, uno no podría afirmar que la muerte de estos niños es culpa del gobierno. Pero lo que sí es seguro es que la negligencia del gobierno les privó a estos niños de recibir un tratamiento oportuno que quizás les habría salvado la vida. Y eso en derecho se llama la pérdida de una oportunidad. O sea, no está garantizado el resultado de que si llegan a la clínica alemana la necesitas a salvar, eso nadie lo puede asegurar. Pero al menos habría tenido una oportunidad que por la negligencia, la indolencia de este gobierno, que ya está afectando oportunidad de vida para seres humanos, obviamente esa familia no la recibió. Y no es la única, ha habido otras. Entonces el gobierno para hablar llega tarde, llega mal. La red integrada de salud que funcionó durante la pandemia del coronavirus permitió que a falta de camas en los hospitales se pudiera atender por FONASA a las personas en las clínicas. Se disponía de las clínicas privadas, ¿cierto? Con sus camas críticas, se integraban a una red mayor. Hoy por hoy lo que tú estás señalando es que en particular ante la situación de esta bebé en San Antonio, en la región de Valparaíso, se necesitaba una cama crítica y en la institución pública de salud no había más camas, estaba empezando a derivarlas. A Arica. A Arica. Finalmente esto no pasa, esta bebé muere. 12 horas. Muere. Pero ahí viene todo un tema con una clínica privada, ¿cierto? En la región metropolitana que dice, a nosotros no nos preguntaron y nosotros sí teníamos cama. Pero es que esa es la mentira, el subsecretario Araos dice, cuando ocurre todo este impacto mediático, dice, no, además no había camas disponibles en clínicas privadas. Ahí empieza el tema con la red integrada de salud. ¿Está funcionando o no está funcionando? Parece que no está funcionando. Y luego las clínicas dicen, oye, a nosotros nadie nos preguntó nada. Y había camas. Entonces luego, para tapar la mentira del subsecretario Araos, la ministra de Salud dice, no, no, es que en realidad efectivamente no llamamos a las clínicas privadas, pero no le decimos porque la Contraloría lo prohíbe. Entonces, ¿cómo se fue a una mentira? Con otra mentira. Claro. Y luego la Contraloría dice, nosotros jamás lo hemos prohibido. Entonces, esa negligencia, esta indolencia, está falta. Acá en el matinal creo que lo dijimos. Si ya se sabía, de hecho hace semanas que acá en Temuco la unidad pediátrica del hospital estaba colapsada. Fue la primera región, la ciudad de Temuco, la que comenzó a encenderlas. Luces de alerta de que se venía compleja la situación. Eso fue hace poco más de un mes. Poco más de un mes. Porque se adelantó en definitiva. Y ojo que ahí viene una crítica bien importante que es la que realizan ex autoridades de gobierno en el gobierno de Sebastián Piñera. Primero que todo, el ex ministro Mañalich, él habla de que es un brote epidémico más grave, sobre todo de virus incidencial, que ha ocurrido en nuestro país. Luego de eso, el ex ministro también Enrique París habla de que este gobierno actual siempre habló de tensión, y ese es el concepto que se ocupó, tensión hospitalaria, que no es lo mismo decir que se está en una situación más grave y que ya no estaba tensionada la tensión hospitalaria, sino que en definitiva había un colapso de la tensión hospitalaria. Entonces vienen ahora, vemos que estamos viviendo una situación crítica, porque la ministra Aguilera, la ministra de Salud, dijo que todavía faltan dos semanas para el PIC. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando de pronto para tomar decisiones rápido? Porque las críticas han venido muy fuertes con respecto a las decisiones políticas de gobierno. Claro, y ahí es donde el gobierno trata de sacar la pelota diciendo, no es el momento del aprovechamiento político, etcétera, etcétera, pero hay que recordarles que la gestión pública siempre va a estar, va a ser objeto de crítica. Es que, obvio. Y especialmente cuando lo está haciendo mal, porque lo que es triste es cuando alguien lo está haciendo bien y solamente por buscar una enfermedad política, alguien sale a pegarle porque no le gustó la corbata, que está jugando a la persona que hizo algo bueno, buscándole algo malo. Pero acá en realidad lo que han hecho es horrible, porque no han gestionado a tiempo una crisis que ya se veía venir, y acá en la región, acá en el matrimonio que se fue a exponer, o en señalarlo, porque acá en Temuco ya se veía lo que pasa en el resto del país. Y nuevamente el gobierno no estuvo alerta, no le importó a la ciudadanía, no le importó a los niños, y ya vemos los casos dramáticos que han ocurrido estas muertes que a lo mejor se podrían hereditar, si eso es lo dramático. Cuando un gobierno es indolente, en otras áreas, por ejemplo, el impacto de ingeniería puede ser a largo plazo. En la crisis económica que estamos viviendo vamos a ver los resultados en años más, pero acá la gente se muere ahora. Sí, sin duda, pero Carlos, tú hablas de un gobierno indolente, eso no lo podemos medir. También podríamos decir que es un gobierno, entre comillas, negligente. Pero eso no pasa necesariamente por un tema de que no empaticen con eso. ¿Puede ser que les está pasando la cuenta de la inexperiencia política de quienes están asumiendo cargos de liderazgo? Es que también está el foco porque, por ejemplo, en educación, ¿cuál es el gran problema que hay ahora? El ausentismo escolar de cientos de miles de niños que no están yendo al colegio, y en segundo lugar, la mala formación que están recibiendo. ¿Y cuál es el objetivo del gobierno? Educarse sexualmente a los niños. Pero es una política que venía hace años. Sí, pero... Venía hace años, pasó por varios gobiernos. Sí, pero el tema es tomar la pelota y decir, ok, ¿cuál es el problema ahora, hoy, tenemos 200.000 niños que no están yendo al colegio? Que me aboco a eso. Pero no, porque ellos tienen una ideología que es tomar lo que venía del 2017 y ponerlo en práctica. Pero lo que pasa con respecto a la formación de educación sexual que se implementa en los colegios públicos municipales, de hecho fue el mismo alcalde de la comuna de la región del Bío Bío. No, de Tantahuano. Eso no tiene nada que ver con el operativo médico, eso fue otra cosa. Eso no es parte del programa. Es que eso también salió a aclarar lo mismo, que se está usando con fines políticos hablando de esto, es un operativo de salud. Yo no hablé de eso. No hablé de eso. Tú estás hablando de algo... De las declaraciones de educación, Ávila. Perfecto. Con respecto a... De la alfabetización sexual. Que es parte del programa que viene ese año. Claro, claro. Es parte del programa que viene ese año. No hay novedad en esto, porque ahora se toma como un caballito de batalla para descentrar la atención cuando la atención puede ser la situación de salud que estamos viviendo, porque no ha sido el gobierno el que ha llevado a la opinión pública el tema de cómo se está formando sexualmente. Ha sido la oposición al gobierno, entonces seamos justos también en esto. El gobierno no sacó el tema de la sexualización, sino que ha sido la propia oposición la que lo ha hecho. Ávila, es que hay dos cosas distintas. Sí. Uno es el programa de gobierno, que fue la creación del ministro Ávila, el Mercurio, un par de semanas atrás, hablando de esta campaña de alfabetización sexual, que es una cosa... Pero que es parte del plan. Eso es del gobierno. Y lo otro, lo que ocurrió en Talcahuano, que todavía ni siquiera se sabe bien qué es lo que ocurrió. Pero eso es otra cosa. De acuerdo a lo que indicó el alcalde de la comuna, se trató de un plan joven sano. Claro. Que es parte de una campaña que se hace y que, por supuesto, generó toda la razón. Pero es que incluso apareció que dentro de ese operativo se descubrieron casos, o en tales casos, de abuso sexual, pero en contra de niñas en sus hogares. Entonces, según otra versión que apareció, es que este escándalo que hubo, y esta quema de neumáticos fuera del colegio, serían las familias cuyos familiares habrían abusado a estas niñas. Entonces, es una noticia en desarrollo. Yo no me meto en eso. Yo no me meto en eso. Hubo médicos que fueron denunciados por ese tipo de opción. Hay que hablar ahí en mérito del proceso que se va a abrir. Yo no me meto en eso. Yo hablo de la política del gobierno. Entonces, en educación, por ejemplo, el problema central que hay es la mala formación, el proceso que hay en todos los indicadores. Sin duda. La pandemia fue tremenda. Y los niños que no están yendo al colegio. El ausentismo laboral y que ahora va a incrementar más con esta situación. Entonces, eso debe ser a mi juicio las prioridades. Pero bueno, su prioridad está en el tema sexual. Antes de tal caguada. Pero, ¿por qué lo señala de esa forma si esto se viene haciendo de antes? Porque un gobierno, cuando tiene una urgencia, el gobierno quiere decir, sabe que yo quiero jugar a la pelota, pero se está quemando la casa. Voy a salvar la casa. O sea, eso es lo que hace un gobierno activo. Un gobierno activo se acomoda a la realidad. Pero mira, hagamos una cosa. ¿Por qué? Porque en el fondo el programa de la educación sexual afectiva y todo este programa que se lleva, viene hace años. En el 2017. Hace varios años ya. Pasó por el gobierno de Sebastián Piñera. Viene de gobierno de Michelle Bachelet, pasó por Sebastián Piñera. Nadie dijo nada en esa época, ahora se está diciendo. De hecho, ha salido a la luz críticas directas al ministro Ávila. Y es más, lo van a llevar adelante una acusación constitucional con respecto a esto. Y donde hasta se ha hablado de la sexualidad del ministro. O sea, ha dado para mucho, no, lo han dicho parlamentarios. Ha dado para mucho el tema de educación, pero ahora enfoquémonos en lo que es salud. Es salud y donde hay una ministra distinta que la ministra Aguilera. En términos de decisiones con respecto a salud, sale de hecho el presidente Sebastián Piñera. Fue altamente criticado. Sobre todo en la primera etapa. Cuando empezaron a comprar las vacunas, fíjense, como que se bajó un poco la tensión. Pero antes de eso, el presidente Piñera, junto a ministro Mañalich, que era el ministro que lo acompañaba en los inicios, después lo cambió, cierto, Enrique París, hubo una alta crítica. Hoy día son, precisamente, el ex ministro Mañalich, el ex ministro París, la ex subsecretaria Daza, que ella es feroz. Porque ella hace una crítica súper centrada en que aquí no se hizo una campaña de invierno a tiempo. Se partió tarde con la campaña de invierno en el gobierno. Además de eso, tenemos a la ex ministra Rubilar, Carla Rubilar, que además ella es médico también, al igual que todos los otros. El presidente Piñera dice, ya, ante esta situación, yo pongo a disposición precisamente a todo el equipo que me acompañó. Eso es una patudé. Que me acompañó. Si ustedes quieren, aquí están después. Yo no sé si les pagarán el sueldo. Porque poner a disposición a alguien es que el símbolo tiene el control sobre esas personas. A todo su equipo. Los expresidentes no tienen esos equipos. Pero el tema es que el gobierno, nuevamente, y en toda mi orden de cosas, el tema de migración, todo lo... El gobierno, finalmente, cuando digo que es indolente, es la indolencia de no mirar la realidad. Ya, perfecto. No mirar la realidad de lo que está pasando, sino que sentarse solamente en lo que ellos creen que debe ser. Entonces, lo que yo digo, yo quiero pasarlo bien hoy día, pero tengo alguien en el hospital. ¿Qué hago? Voy a ver a mi enfermo en el hospital. No voy a la comida, me excuso a la comida. A pesar de que es lo que yo prefiero hacer, pero hay responsabilidad en la vida. Entonces, el gobierno, el tema de migraciones, antepone su ideología de que hay fronteras abiertas, que entre todo el mundo, se dispara la delincuencia, crímenes que nunca hemos visto, etc. Esa es la realidad. Y el gobierno ataca esa realidad a porrazo. Algo ha hecho, para ser justo, algo ha hecho, pero seguimos con la frontera abierta. En materia de salud, está el tema que esto se veía venir, un virus incidencial agresivo, que ya nunca había comenzado, había indicadores, las camas críticas colapsadas. Y de repente se muere esta anillita en San Antonio y mienten. Y ahí es donde ya a mí me molesta la cosa. De 4 a 3. Ahí es donde ya a mí ya me molesta el asunto. O sea, dice, ¿sabe qué? Pucha, no sé, inventar cualquier excusa. Si son políticos, tienen staff de comunicadores para buscar algún tipo de argumento y los pillan mintiendo. O sea, la mentira es decir, llamamos a las clínicas de Santiago y no había camas. Y luego las clínicas de Alemania, o sea, la clínica de Gasconde, pero dice, ¿sabe qué? A nosotros nunca nos llamaron. Y ahí entonces, eso es una mentira. Y luego pillan y dicen, no, es que nos llamamos por la Contraloría. Y la Contraloría dicen, no, es que nunca había un dictamen. Entonces, acá en los gobiernos hay gente que se sorprendía mintiendo y ni siquiera asume algún tipo de responsabilidad. O sea, en un trabajo tan expuesto como es estar en un gobierno, quieren que lo pillen mintiendo. Porque mentir es mentir. O sea, hay una cosa que uno puede opinar. Uno puede decir, Chile ayer jugó bien, Chile ayer jugó mal. El equipo no era tan bueno con el que estaba jugando, etc. Son opiniones. Sí. Y para gustos colores, como se dice. Pero acá cuando a alguien lo pillan mintiéndose ya es algo que no tiene refutación. O sea, o se llamó a la clínica o no se llamó a la clínica. Y no se llamó a la clínica. Una mentira. Y luego no se llamó a la clínica según el gobierno porque la Contraloría lo había prohibido y luego la Contraloría se sabe que nunca lo han prohibido. Segunda mentira. ¿Hay algún tipo de responsable? Hoy día están pidiendo precisamente la salida, pero son muchos los que están pidiendo la salida al subsecretario Araos. Porque en definitiva, claro, la ministra habla ante las preguntas y ya responde, pero no es responsabilidad directa de la ministra, sino que del subsecretario de esa área para hacer la gestión precisamente. Porque si se hizo durante la pandemia, no se objetó. No se objetó. De hecho, acá en Temuco funcionó de esa forma. Hubo una red integrada de salud en el actual orden público. Y hay algo que uno hace zoom out, uno se aleja un poco. Ve que acá hay una disposición a ejercer el gobierno que es distinto a todo lo que hemos visto y que en realidad ha demostrado en este año y tanto que ya hemos que no es buena. Mira, el caso de la ex canciller Huérrez Jola. Cuando empezaron los incendios, ella estaba de vacaciones. ¿Lo recuerdas? Sí. Y cuando son incendios tan grandes, con tantas miles de estrellas quemadas, usualmente se requiere apoyo internacional. Entonces, ¿qué hace un ministro diligente? ¿Sabes qué? Son mis vacaciones, mi derecho como trabajador. Pero usted ya no es un trabajador. Usted no es como yo que está con un contrato. Usted tiene un contrato con el país. 24-7. Usted suspende sus vacaciones y vuelve a Chile y gestiona la ayuda internacional. No lo hizo, no lo hizo, hasta que la verdad se le cuenta. Dice que parece que tiene que hacerlo. Volvió a Chile. Bueno, al poco tiempo ya tuvo su salida. ¿Recuerdas? Es que así, cuando se vio como ministro interior, dijo, cuando estaban hablando de Gualmapo, cuando llegaron con toda la soberbia, ganaba la elección, etc. Es que es así, como que ella quería cuidar la salud mental del gabinete. De hecho dijo, y que no horario, y que se respete su horario. Claro, así como que el país va a atender de lunes a viernes, horario público de 8.30 a 5.30, y si queda algún desastre el fin de semana, sabe que no es nuestro problema porque no nos pagan por eso. El lunes retomamos. El lunes retomamos. Y eso, un gobierno de una república, no funciona así, señoras y señores del gobierno de la Administración Boric. No funciona así. Usted, si quiere un cargo, debe estar disponible para arreglar los problemas todo el día. Su teléfono no puede estar apagado. En el caso de las clínicas, la colección con las clínicas, ¿cómo no llaman a la ministra? La ministra sabe qué pasa esto. La ministra... Subsecretario, alo. Oye, hablo con el director de la clínica, sí, el director clínico de la clínica de las hondes, sí, ya, tengo tal problema. Lleven la línea para allá, después lo arreglamos, después nos mandan la boleta. Sí, cuando uno tiene, el Estado tiene plata, y cuando uno tiene urgencia, uno abre la chequera y arregla el problema, porque está hablando de la vida de un ser humano. Es que, insisto, ya hay una experiencia tan reciente con respecto a la red integrada de salud pública y privada. Es una experiencia reciente. ¿Por qué no acoger eso? ¿Por qué no tomar esa experiencia para poder evitar que al día de hoy tengamos tres o cuatro niños pequeños muertos producto del virus incisional? Claro, y lo peor, lo más dramático para el país, es que un niño muera habiendo perdido la oportunidad de luchar por su vida. Si todos los años, lamentablemente, van a morir niños estos virus, van a morir. Estos virus provocan muerte, eso es estadístico, pero quitarle la oportunidad de haber recibido un tratamiento oportuno. Eso es grave. Y máxima, mentir. Máxima, mentir. Por último, una respuesta honrada, honesta. Eso sabe que esto nos sorprendió, no está de nuestros cálculos. No sé, pero no mentir una vez y para tapar la mentira, tiran otra mentira que también es descubierta. Claro. Si hoy en día, siempre ha sido más fácil pillar a un mentiroso como un ladrón. Y en este caso, lo que tiene relación con el subsecretario de Arauz, ¿cómo observas tú que las presiones que están al día de hoy por parte de la oposición son tremendas por respecto a su figura y tiene que ver precisamente con lo de la clínica? Es que yo creo que ellos están sacando cuentas de que en la Cámara de Diputados, estos dos años ha habido mayoría del gobierno. Mayoría débil, qué sé yo, pero se acabó la presidencia con Raúl Soto y después habrá comprado Milosevic. Ahí, rejuñando los votos, pero tienen mayoría. Entonces, una acusación constitucional requiere ser apoyada por la mitad más uno en la Cámara de Diputados. Entonces, a lo mejor está sacando las cuentas, a lo mejor hacen lo que queremos, total, la acusación no va a llegar al Senado, porque reconozco que la acusación en la Cámara se aprueba como acusación y luego el Senado es el que decide si es culpable o no sé. El Senado actúa como jurado. Pero para que llegue al Senado debe pasar por la Cámara. Y a lo mejor está sacando las cuentas, viendo cuántos diputados tenemos, llamando a la ADC, usted está con nosotros o no, qué les damos, ah, y si les damos esto, no apoyan las acusaciones. A lo mejor está pasando en eso, haciendo el ejercicio matemático de cuadrar los votos. El lugar está tomando medidas para arreglar los problemas urgentes que sufre el país. Y que son dramáticos, son tristes y son una tragedia enorme. O sea, el llamado también a la Cámara de Diputados y a los senadores es abocarse a buscar fórmulas para poder sobrellevar esta situación crítica que vimos, en vez de andar buscando culpable para poder sacarlo. O sea, es que el tema, si se hubiera quórum para aprobar una acusación constitucional, lo que debe ser ser una posición ordenada, si hubiera mayoría en la Cámara de Diputados, debe empezar a sacar ministros, orientar a los gobiernos a que deban empezar a tomarse en serio su papel, lo que ellos llaman, este concepto que inventaron ellos, que es habitar el cargo. Usted está acá, como han estado cientos de personas en la historia de Chile, y todos han hecho su mejor esfuerzo dejando de lado su individualidad. Si nos llega al presente Boric, cuando se da el gusto de decir que él ha hecho su gestión echa batalla con Taylor Swift para ir a Chile, el mismo día que está muriendo gente, no le parece una frivolidad absoluta. Entonces, cuando uno asume, es lo mismo, no sé, todos nosotros asume un, obviamente una función mucho menor, estamos acá en Temuco, llevo clases, tú estás en el matinal, uno se viste de una manera, uno se expresa de una manera, uno proyecta algo que va más allá de la propia individualidad. Hay una responsabilidad que uno tiene sobre sus hombros, que es chiquitita obviamente. La presidenta es inmensamente mayor, pero pareciera ser que ellos no se dan cuenta de eso. Ellos son como ellos nomás. Lo que sí yo entiendo es que ante situaciones críticas hay que abocar la mayor cantidad de esfuerzo a ese hecho, en este caso en la salud. Pero eso no significa que no se sigan construyendo casas para las personas que postularon en los comités de vivienda que construyen el servicio. Se sigue, los otros ministerios tienen que seguir operando igual. Además, por ejemplo, el costo de llegar un paciente de San Antonio, de la clínica de las Condes, de la clínica de la Másatea, para lo que es el Estado, la verdad que es un costo mínimo. El mismo avión que lleva el presidente. Claro, y la cama crítica para millones de pesos y listo. Entonces, no estamos hablando de... E insisto y reitero, aquí hay experiencia reciente con la red integrada de salud público-privada. No hay nada que pudiera... Entonces, ahí uno podría entrar a la parte especulativa de por qué no lo han hecho, a lo mejor está este rollo de que no quieren... El mundo privado. El mundo privado y el rechazo a lo privado y la ideología que tienen ellos, etc. Pero lo concreto es que en este momento los niños están perdiendo la oportunidad de salvarse producto de la ceguera ideológica del gobierno, la negligencia y la indolencia, que esperemos que no se repita. Y lo segundo es que ojalá no mientan más. No es la idea, por supuesto. Sí, no es la idea, mentir. Carlos, ¿nos vemos pronto el día miércoles? El día miércoles, perfecto. ¿Pero seguro? Seguro, sí. Porque ya se nos va a ir a Estados Unidos. Gracias, Carlos. No, gracias a ti, que estemos bien. Vamos a pausa, volvemos.